De hecho, no sé si puedo decirme por quién voté en los diputados o violó alguna ley. No, no, ninguna, ¿cuál? Yo dividí mi voto también. Ah, usted fragmentó su voto. Fragmenté. Yo le di 14 al diputado de unas ideas porque me parece que el presidente necesita gobernabilidad. Ah, ok. Pero los otros dos se los di, uno a Marcela Villatoro y el otro a Claudia Ortiz. Porque también me parece que se necesitan voces que puedan articular críticas. ¿Y usted ve en ellas esas voces? Yo veo que ellas esas voces, ¿verdad? Claro, sobre todo en el caso, a mí me gusta cómo Claudia Ortiz analiza las cosas. El problema es a la hora de votar siempre no, 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 no. Y aún así usted le dio el voto. Sí, porque me parece que el análisis crítico puede ser un insumo para el debate. Y lo mismo en el caso de 14 diputados, eso garantiza que el presidente tenga una mayoría cómoda, que no le van a decir no, 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 porque sería asastroso. Entonces usted le dio a 14 diputados de Nueva Edad su voto. Uno a Marcela Villatoro y el otro a Claudia. Ahí le dio medio voto a Claudia y le dio medio voto a Marcela. Sí, porque como te digo sería desastroso desde el punto de vista y entiendo que desde el punto de vista de la mayoría de la población tener de nuevo una asamblea que le dice no a todo lo que viene del Ejecutivo. Entonces, bueno, lo que pasó en los primeros años en que el presidente entró con una asamblea adversa, todo se trababa. Entonces, lamentablemente el tema de los, el esquema de los pesos y contrapesos que planteaba Montesquieu funciona cuando es una sociedad madura, cuando es una oposición madura, que sabe que su papel es oponerse constructivamente, pero con una oposición inmadura como la que tenemos, que entiende su papel como decirle no a todo, no se le puede dar. Pero vaya. Yo creo que la oposición está en la actitud, todos hemos visto estos niños chiquitos que están jugando y quieren ganar, pero pierden el juego, ¿verdad? Entonces dicen, no, no, démosle otra vez, ¿verdad? Repitamos, 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 hasta que gana, ¿verdad? Entonces ya cuando gana, ya, ya terminamos. Entonces, así están, ¿verdad? Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar, cuando ya ganaron, ¿verdad? Pero mientras están perdiendo, ahí están berrinchudos de que démosle otra vez, démosle otra vez. Yo estoy seguro que si hay otras elecciones y vagabular, volverían a perder, no, dirían, no, es que tampoco, ¿verdad? Tenemos que ir a otras elecciones. Ahora, lo que decías al comienzo, ¿verdad? Se supone que un partido bien organizado, y creo que este es parte del problema, tiene vigilantes en todas las urnas, en todas las juntas receptoras. Entonces saben, desde el primer momento, con sus vigilantes, les mandan copia de las actas a su partido, al cuartel central, y ellos saben cómo han quedado. Entonces, el problema con estos es que quizás no tenían, no pusieron vigilantes en las juntas receptoras, entonces realmente no saben cómo quedaron, o no saben bien. Pero ahí vienen las técnicas de muestreo estadístico, porque de algunas juntas receptoras se han de tener las copias de las actas, y entonces ellos saben que no han ganado, pues. O sea que la narrativa del fraude es hipócrita y es cínica, porque ellos deberían saber que no han ganado. Bueno, primero, como principio general, eso que dice Julián Belén no es cierto. Pero Pinochet, a partir del 82, entró en una racha de un éxito económico casi sin precedentes para Chile, y nadie duda de que esa sí era una verdadera dictadura. Singapur es el país más competitivo del mundo, y aunque no es estrictamente una dictadura, hay mucha gente que sí considera que ha habido una dictadura con Li Kuan Chu. Y podemos pensar en otros ejemplos. Entonces, como principio general, no es cierto. Ahora, yo estoy de acuerdo en que las democracias generan condiciones económicas más propicias para que los agentes económicos realicen sus actividades. Pero, de nuevo, mi opinión en el caso de Salud es que ya lo hemos discutido también, no es una dictadura. O sea, un dictador es alguien que llega al poder por la fuerza, o puede ser que llegue por elecciones, pero luego se queda por la fuerza. Y aquí tenemos un presidente que tiene un altísimo nivel de... Y que lo ha reforzado, además. En lugar de desgastarse, ahora ha duplicado la aprobación popular. Y entonces, para mí, esa es la esencia de la democracia, porque ahora están tratando de redefinir el concepto y entonces el hecho de que el gobierno goce el respaldo popular ya no es la esencia de la democracia, sino ahora es si hay pesos y contrapesos. De nuevo, lo de los pesos y contrapesos puede ser un elemento importante en una democracia madura, pero en cualquier caso, la legitimidad de un sistema político viene del apoyo popular, que se le da o a la Constitución o al sistema de pesos y contrapesos. Si no hay legitimidad, por parte del soberano, de quien emana el poder, según el artículo 86 de nuestra Constitución, no... Entonces quiere decir que no es antidemocrático que un partido político tenga el control del Ejecutivo y el control de la Asamblea Legislativa. Si el soberano lo está decidiendo así, el soberano, el pueblo, entonces, o sea, ya vamos a ponerle, digamos, nuestra opinión, imponerle nuestra opinión al pueblo. A imponerle. Sí, seguro que si el soberano apoyara a un sistema político, a un partido que fuera del agrado de ellos, entonces ahí no les importaría que hubiera un partido... Si su partido fuera el partido hegemónico, entonces ahí no habría ningún problema con la democracia, pero como es el partido hegemónico, es el partido que no les gusta a ellos, entonces ahí sí hay un problema con la democracia. Pero es convencido de que la oposición vive en un universo paralelo, vive en otra realidad, o sea, toda su lógica, es que la vamos a llamar lógica, es totalmente trastocada, invertida, desde antes. O sea, cualquier observador sensato de la realidad hubiera hecho la lectura que la mayor parte de la gente hizo de las encuestas. O sea, ahí la tendencia era clarísima. Y de nuevo, no podrían decir que estas encuestas están pagadas por el gobierno. Nadie puede creer que el gobierno haya podido sesgar las encuestas de la OCA y de la Gaviria. Y sin embargo, algunos son tan fanáticos de la oposición que lo llegaron a decir o a sugerir. Entonces ya era, como dice, pelea cantada o resultado cantado, una crónica de una muerte anunciada, bueno, crónica de una elección anunciada, pero han estado insistiendo en esa narrativa del fraude. Ahora, ante un resultado tan evidente, siguen insistiendo en lo del fraude. Bueno, probablemente sí lo de la reforma de la Constitución vendría, y yo creo que debería hacerlo la Asamblea actual, el reformar de la Constitución, y que la siguiente Asamblea lo ratifique. Es lo que, por lógica, habría que hacer. Ahora, deducir de ahí que ha habido una elección fraudulenta para lograr el objetivo de cambiar la Constitución, me parece que no se compagina con los hechos, con la realidad. Esta es la pesadilla que vivió toda esa gente durante años de años. Los que se quedaron, porque muchos otros, desplazamiento forzoso interno o para el exterior. Y les quitaron sus casas, los pandillas. Les quitaron sus casas, o sea, yo creo que eso es lo que, yo no entiendo cómo la oposición, a no ser que viva en un universo, no valora para la mayor parte de la gente del país, la pesadilla de la cual se le ha librado con el tema este del mantenimiento de las pandillas. Es que yo no quiero ni imaginar estar viviendo en una zona controlada por las pandillas, donde te están renteando todo el tiempo, donde no puedes hacer nada, sin pedirles permiso, donde para entrar y salir, el dueño, o sea, una pesadilla tan horrible, y esa pesadilla ya se desvaneció de la noche a la mañana, y esta gente no lo valora. O dice, a un altísimo costo, ahora se ha desmantelado la democracia, ¿cuál democracia se ha desmantelado? Entonces, están en un universo paralelo, o sea, yo veo difícil que alguien que sufrió la pesadilla de las pandillas, no valore esto. O sea, la gente no lo valora porque o nunca lo rentearon, o no tuvieron algo familiar que sufrió el azote de las pandillas, y entonces, o no tienen empatía, porque bueno, yo tuve el privilegio que nunca tuve ningún problema, pero yo me entero, digamos, de las... oigo el testimonio de la gente. Totalmente, yo sí, yo sí. Y soy empático, entonces, a mí nunca me ha afectado. Yo he estudiado el tema de la violencia y los costos de la violencia desde hace más de 20 años, entonces sé lo que esto representaba para el país, ¿verdad? Y por eso para mí, el desmantelamiento de las pandillas, y no me canso de insistir, es la política pública más exitosa, por lo menos en medio siglo, en el país. Mira, aquí era impensable impulsar cualquier iniciativa económica exitosa si no resolvías primero el tema de las pandillas. O sea, cualquier cosa que quisieras hacer, bueno, lo primero es lo primero. O sea, si la casa se te está quemando, lo primero que tienes que hacer es apagar el incendio, y luego ves cómo arreglas otras cosas. Entonces, vos no podés decir, mire, la casa se me está quemando y vienen los bomberos, pero mire, no me van a arruinar la grama. No, o sea, si los bomberos tienen que pasar sobre la grama para apagar la casa, que arruinen la grama, que apaguen el fuego, y luego, bueno, arreglamos la... Lo primero es lo primero. Entonces, el gobierno correctamente se concentró en apagar primero el incendio. Bueno, ahora viene todo el trabajo duro de arreglar la casa. Incluso para consolidar los logros en seguridad, se necesita crecimiento económico, porque es cierto, el problema de la seguridad estructuralmente no se resuelve con meter a estos muchachos al SECOT. O sea, hay que meterlos, había que meterlos, pero las pandillas estructuralmente surgen de una sociedad donde no hay oportunidades para los jóvenes. Entonces, a los jóvenes no les queda más que o irse al exterior o meterse en las pandillas. Entonces, ¿por qué no ocurrió eso? Porque no hubo inversión social, porque los niveles de escolaridad eran muy bajos, etcétera, etcétera. Entonces, esa inversión social hay que hacerla porque esos jóvenes de los hogares de ingresos bajos, los que no tienen oportunidades, tarde o temprano van a buscar una vía para resolver su problema. Entonces, y para eso se necesita, obviamente, recursos. Sí. Y para eso se necesita crecimiento económico. Para resolver las tasas de pobreza, bueno, para reducir las tasas de pobreza, se necesita crecimiento económico, porque la única manera sostenible de atacar la pobreza es crecimiento económico, empleos, ingresos. Incluso el tema de las pensiones, que hay una bomba de tiempo horrible, que si es algo, en algún momento tendremos que retomarla. Para resolver el tema de las pensiones o para atenuar los desequilibrios en pensiones, se necesita crecimiento económico, porque el problema original de las pensiones, el pecado original, es la alta informalidad del mercado laboral y los bajos salarios. Entonces, no puedes aspirar en un país a tener buenas pensiones si los salarios son de hambre y si la mayor parte de la gente está en el sector informal. ¿Cómo se atenúa eso? Con crecimiento económico. Entonces, hay una serie de problemas. Los mismos desequilibrios fiscales del país, ¿cómo se atenúan? Con crecimiento económico. Entonces, el crecimiento económico es la clave para no resolver, porque resolver, resolver no lo vas a hacer, pero atenuar, disminuir, desequilibrios, hacer al país más viable. Se necesita crecimiento económico y para eso se necesita inversión y para eso se necesita atraer inversión extranjera directa.